Y la UMSA asistirá a la reunión de socialización del censo para brindar apoyo de análisis técnico. La UMSA se reunirá hoy con el Burgo Maestro Paseño, el INE y el Ministerio de Planificación para la Socialización Técnica para el Proceso Censal. Nosotros nos ratificamos en una propuesta técnica de análisis. El tema de la decisión respecto, si estos dos polos se van uniendo un poco más, va a ser como quien dice de todas las reuniones que podían haber. Creo que el gobierno debe escuchar y quienes proponen lo otro también deben escuchar. Y si nosotros tenemos la razón en función de lo técnico, tendrán que reconocer que lo técnico es más importante que cualquier mirada que tenga que ver con otro tipo de objetivos. Ratifican continuar con el análisis técnico en tres etapas para el censo. La reunión se llevará a cabo durante la tarde de esta jornada en instalaciones del Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, nosotros vamos a ir contentos y felices a la reunión porque creemos que a partir de la reunión de los sectores se han venido reuniéndose otras instituciones, otros niveles jerárquicos, otros niveles de decisión y creo que se han ido avanzando. Ahora nos toca una reunión conjunta con la alcaldía y nuestros técnicos, la universidad y con sus propios técnicos. Nosotros nos mantenemos en el análisis nosotros. Tres etapas sobre la planificación y ejecución del presenso.